Para los que tengáis que volver en septiembre, haced el favor de estudiar. Salid verán a todos. Madre mía, da. Lo único es la manifa. Ya lo sé. Pero si os apellidáis Romero Cabezas. Para ser de la ETA hay que ser vasco y hablar en vasco. Se dice los que era. Venlo bicicleta y ma estudio. Eso es lo que le tienes que meter en la cabeza a tu hijo, que lo mima mucho. Claro, me está con la bici y no está haciendo otra cosa. ¡Talquita! ¡Muy! ¿Te quiere quitar la dichosa boina, pacina? Se llama chapela y la chapela hay que darle de sí. ¿Cómo está tu hermano? Hace mucho que no le veo. Bien. Como siempre. ¿Pero qué haces aquí? Es que yo también quiero hacer lo que tú haces. ¿Y qué hago yo, José? Tu hermano tiene más de 18 años. ¿Ya lo puede meter en la cárcel? Sí, hombre. Podría una manifestación. Es un muster más edad, tío. ¿Qué quieres, eh, yonki? Mamá no nos quiere. El único que nos quería era papá. ¿Por qué se fue? Tú lo sabías, ¿verdad? ¿Y el qué? Lo que hacía tu hijo. Estoy bien jodida, hermanito. Tenéis todo el tiempo del mundo para jugar. Divertidos, ir a la playa, a la piscina. Las vacaciones están para mucho.